Ahora se está cargando. Buenas tardes. Creo que ya se están conectando muchas de las personas que estaban apuntadas a esta actividad online. Vamos a dar dos minutitos de rigor para que acaben de conectarse. Estáis viendo en pantalla a Isabel Barlés, que pone Computer Hualca, y a Alicia Rey. Y si no importa, le damos dos minutitos de rigor para empezar esta actividad online. Vamos a asegurarnos de que está grabando esta actividad, esta charla se va a grabar, se colgará luego en los dos canales. Y asegurarnos de que todo el mundo nos oye, si se puede comprobar en el chat. Gracias. 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 Bueno, si os parece. Si os parece, empezamos. Pues muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a las personas que estáis en casa conectadas en directo a esta charla. Hola, soy Alicia Rey, soy la coordinadora de Bibliotecas Municipales de Huesca. Y como nuestras bibliotecas tienen un programa Bibliotec, cuyo contenido es principalmente programar actividades formativas relacionadas con la sociedad de la información, tales como talleres y charlas divulgativas, y coincidiendo que mañana, día 28, es el Día Europeo de Protección de Datos. Ya empezamos el año pasado una colaboración con la empresa Econ Twitter y queríamos retomar esas charlas y focalizarlas en un asunto que interesa mucho a las familias y también interesa a educadores. Tenemos con nosotros a Isabel Barless, ella es consultora de la empresa Computer del Departamento de Protección de Datos y nos va a situar en contexto de lo que es el título de la charla, que es en redes sociales y menores, cómo podemos elaborar contenido, publicar fotos y vídeos de una manera ética y legal. Yo creo que es un tema muy interesante, con muchas lagunas, con mucha falta de información por parte de muchas personas y esperamos que todas esas dudas que tenemos las podamos resolver. Deciros que la charla en principio va a ser 40 minutos más o menos, ¿no Isabel? Sí. Y que luego en el chat, las personas que tengáis alguna duda o queréis hacer algún comentario, yo voy a intentar estar haciendo el seguimiento y dejaremos al final unos 15 minutitos para resolver todas las dudas que tengamos. Por mi parte nada más, muchas gracias, agradecer desde luego al Computer y en especial a Isabel esta colaboración y espero que disfrutemos y aprendamos mucho. Hasta pronto. Bueno, vamos a comenzar. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Y tú? Vale, un poquito, bueno, en primer lugar gracias a la red de bibliotecas municipales de Agüesca por contar con nosotros como segundo año consecutivo y por tocar un poco este tema que creo que es de gran utilidad a nivel social para todos. Un poquito, os presento aquí los temas claves que vamos a tratar. Vamos a comenzar un poco con el tema del derecho a la protección de datos, el consentimiento para el tratamiento, que es una de las bases legítimas de las que establece el, en este caso el reglamento de protección de datos, y enfocado al tema de menores, los derechos que tenemos como usuarios, qué es la privacidad y la huella digital, qué es el derecho al olvido, cuál es el canal prioritario que establece la agencia y para qué sirve, cómo podemos hacer el tratamiento de las imágenes y qué requisitos tienen que cumplir y qué responsabilidades tanto civiles, penales como administrativas puede haber en el caso de divulgación de imágenes de terceros. En cuanto al derecho a la protección de datos, es un derecho fundamental que tienen todas las personas físicas, que está regulado en principio por la Constitución Española, por el artículo 18, y busca proteger la intimidad y privacidad de las personas físicas, ante vulneraciones de tales derechos que puedan proceder de la recogida y almacenamiento de sus datos. Como tal derecho fundamental, se establece una serie de derechos y obligaciones, con respecto a la regulación actual que podemos encontrar de la protección de datos, tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, que todos conocerán, supongo, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales, que es la ley española, y además hay que tener en cuenta otra regulación específica, tanto instrucciones que establece la agencia, como puede ser el tema de la biodigilancia, incluso guías que desarrolla en función de los diferentes canales didácticos, para que un poco podamos saber cuál va a ser la guía que sigue la agencia ante determinados casos muy concretos. No tenemos que perder de vista que lo que es la legislación lo hace de una manera muchas veces muy genérica, y lo que nos ayuda a estas guías y estas instrucciones de la agencia es un poco a saber interpretarlas. Con respecto a lo que entendemos como un dato de carácter personal, es cualquier... Un momento, que me dicen que no estoy compartiendo pantalla. Un momentico. Vale, ahora. Disculpad, que me decían que no estaba compartiendo pantalla. Lo que decía con respecto a los datos de carácter personal, cualquier información es cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables, ya sea directa o indirectamente. ¿Esto qué significa? Pues que no quedaría dentro de lo que es la aplicación de la ley por los datos, por ejemplo, distanciados o estadísticos. Dentro de lo que tenemos por datos de carácter personal, la tipología es muy amplia, desde un dato de carácter identificativo, características personales, circunstancias sociales, académicos y profesionales, detalles de empleo, de información comercial, económicos, de transacciones... ¿Esto qué quiere decir? Que no solo nos tenemos que quedar con los que normalmente conoce la gente, sino que los datos son muchísimo más amplios y que muchas veces vamos a tener que atender al contexto en el que se recoge para establecerlo dentro de una categoría u otra. También serían datos de carácter personal, por ejemplo, la huella digital, que luego veremos, la IP de un ordenador, y aspectos muchísimo más amplios. Sí que es cierto que la ley sí que establece como datos especialmente protegidos lo que es la ideología, la afirmación sindical, la religión, las creencias, el origen racial, salud y vida sexual, infracciones penales, datos biométricos y genéticos. ¿Qué significa? Que solo esta categoría de datos, que son los que establece la agencia, son los que son especialmente protegidos. Y lo que os decía antes, para poder entender sobre todo dentro de esta categoría si estaríamos dentro de uno de estos datos, tendremos que atender muchas veces a lo que es el contexto del dato. Por ejemplo, si solicitamos un dato, en este caso, que se ve de manera clara, por ejemplo, la inscripción de un menor en un comedor de un colegio, o en una actividad que tengamos con ellos en la que le solicitamos si tienen alguna enfermedad, si tienen alguna enfermedad alimentaria, en ese caso vemos claro que se trata de datos de salud de menores. o de persona adulta, pero bueno, en este caso sería de menores. Cuando hablamos de, por ejemplo, de datos de salud, hay veces que no se ve tan claro. Si, por ejemplo, yo fuera un hotel, ahora no se lleva tanto fumar, pero bueno, si yo les preguntara si fuman o no fuman, y si fuera un hotel, simplemente para ponerlos en una habitación o en otra, para mí, como responsable del tratamiento, no sería un dato de salud. Porque la única finalidad que yo tengo con la recogida de ese dato es ponerlo en una habitación o en otra. En cambio, si yo quiero venderles un seguro de vida, y les pregunto si fuman o no fuman, para mí es un dato de salud claramente, porque en función de mi respuesta, se va a producir la contratación de seguro de una manera o de otra. Y mi prima va a cambiarse a Hugo. Y luego otra cosa que quería establecer y comentar aquí es que el DNI, por muy sensible que nos pueda aparecer, porque aparece nuestra fotografía, la identificación, el número de DNI y todo esto, no es un dato de carácter sensible. Y lo comento porque hay mucha gente que sí que me deja caer como que es el dato más sensible que tienen en una empresa o del tratamiento que realizan. En este caso, el nivel de protección de datos no sería de los datos sensibles. Serían únicamente estas categorías que nos hablan. Un tratamiento de datos es cualquier actividad de la que estén presentes datos, ya sea de manera en papel, automatizada o mixta, que suele ser la mayoría de los tratamientos que tienen las empresas o los entes. ¿Qué significa mixto? Pues que yo lo voy a tener tanto en un soporte informático como en un soporte papel. Sí que es cierto que los tratamientos en papel hoy en día es muy difícil encontrarlos, a no ser que sea una empresa que no trabaja informáticamente. Y como tratamiento informatizado o automatizado tendríamos el tema de la biodiversidad, que sería el ejemplo más claro. En cuanto a los principios de la protección de datos que tienen que regir para que se habilite el tratamiento de nuestros datos, son el principio de limitación de la finalidad, el principio de minimización de datos, principio de exactitud, principio de plazo de conservación, principio de integridad y seguridad, principio de responsabilidad proactiva y principio de licitud, lealtad y transparencia. Vamos a ver un poco estos principios un poquito por encima, sin profundizar mucho, salvo en aquellos que realmente nos interesan más, que es el de licitud, lealtad y transparencia, y un poquito para que conozcan todas estas obligaciones. Cuando hablamos de principio de limitación de finalidad, significa que el tratamiento de los datos personales, que en este caso hace el responsable del tratamiento, siempre entendemos el responsable, pues en este caso la empresa que trata los datos, o la administración pública, o el colegio, en este caso el ente que trata los datos. Tiene que hacerlo con un fin determinado, explícito y la misma. Y esto quiere decir que se tiene que mostrar claramente que finalidad o finalidades percibimos con el tratamiento de los datos. En principio, cuando se recaban, por ejemplo, unos datos, si se recaban tus datos personales y te informas que hayan soportados para mejorar tu experiencia como usuario, que es lo que se suele, por ejemplo, poner en una página web, esa finalidad o esa finalidad no estaría bien descrita. Habría que establecer, por ejemplo, si es una página web, una tienda virtual, pues que se van a utilizar tus datos para gestionar tus pedidos a través de la tienda online, o para resolver tus consultas, o para enviar tu información comercial, pero no establecerlo de una manera tan genérica. Cuando hablamos del principio de minimización de datos, significa que solo vamos a tener que tratar los datos necesarios para la finalidad que estamos buscando. Aquí, por ejemplo, aparecen unos ejemplos, si yo me suscribo a un servicio de alertas por SMS, pues no se me puede pedir, por ejemplo, pues el teléfono fijo, no había lugar. O si yo, por ejemplo, en una de mis tiendas, alguien me pide los datos para hacerme una factura, pues bueno, yo le podría pedir su nombre, su email, su domicilio, pero en ningún caso le puedo pedir su fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque ese dato ya nos llevaría a otra finalidad distinta, que todo un poco nos lleva a que va a ser el medio de información comercial. Entonces, siempre los datos mínimos para las finalidades que perseguimos. El principio de exactitud no es más que los datos que tratemos en este caso, tenemos que buscar que sean exactos, porque, por ejemplo, en el caso de este, una compañía suministrada de electricidad o gas, si no mantiene actualizado su base de datos, puede llevar a consecuencias en el problema de facturación. Principios de plazos de conservación, esto sí que lo introdujo el nuevo reglamento. Antes se hablaba de, bueno, yo guardo las cosas hasta que el archivo no puede más. Con todo esto de la digitalización, sí que es cierto que cada vez se archiva menos documentación en papel y queda todo más en los registros informáticos, pero sí que el reglamento estableció que había que establecer unos plazos de conservación, que tenían que ser los mínimos o los mínimos establecidos para cumplir la finalidad que estábamos persiguiendo. De hecho, hay otras leyes sectoriales que sí que han establecido plazos, han ido estableciendo plazos de conservación. Por ejemplo, para el tema de la biovisualidad y la instrucción de la agencia, sí que se dice, por ejemplo, que las cámaras, las imágenes captadas por cámara no podrán guardarse o almacenarse más de 30 días a los que se haya cometido un delito sobre los que las tengamos que utilizar. Una factura, estamos hablando de cinco años, todo, por ejemplo, la documentación laboral que mantenemos en nuestras empresas o entidades, podríamos almacenarlas cuatro años desde que finalizase la relación laboral, los registros de jornada laboral que nos obliga a hacer la ley te obliga a tener lo mínimo dos años, entonces hay que estar haciendo una serie de plazos sobre los que la empresa tiene que manifestarse, y una vez manifestarse no solo sobre los plazos, sino los mecanismos que va a seguir para hacer o desaparecer esa documentación o esa información. El principio de integridad y seguridad, los datos personales se han tratado de manera que se garante de su adecuada seguridad, integridad y que no haya un uso no autorizado o ilícito contra su pérdida, destrucción o daño. Esto nos lleva un poco a las medidas de seguridad que se aplicaban antiguamente, pues estaríamos hablando, por ejemplo, del tema de contraseñas, del tema de acceso seguro, sobre todo a través de canales como VPN, ahora que está el tema de teletrabajando, realización de copias de seguridad, destrucción segura, perfiles de usuario para el acceso, todo ese tipo de cuestiones. Y el principio básico del regalamiento es el principio de responsabilidad por activa, que se, a diferencia de cómo existía antes y que la ley establecía todos los niveles y cómo había que actuar, en este caso lo deja todo a la responsabilidad para actuar del responsable del tratamiento, que deberá establecer una serie de principios para cumplir los principios de reglamento y que esto se pueda hacer. Aquí entraría el tema de tener un registro de actividades de tratamiento, de notificar las brechas de seguridad a la agencia cuando se dé, de realizar evaluaciones de impacto cuando sea necesario, de nombrar un delegado de protección de datos, a todos aquellos que están obligados, un poco de cumplir todas las puertas que establece la normativa. En cuanto a la lecitud del tratamiento, el tratamiento se tiene que tratar de forma lícita, legal y transparente. Esto nos lleva, primero, al tema de la administración de datos y aquí os he puesto un ejemplo. ¿Puede una institución pública en un estado de personas inscritas a una actividad? No sé si habéis visto cada vez más, por ejemplo, voy a poner el ejemplo al Ayuntamiento de Huesca. Cuando tú solicitas la inscripción a una de sus actividades o incluso pides una subvención, en el momento de hacer la suscripción ya te solicitan si quieres que aparezcan tus datos, el solicitante, si quieres que se anonimite y normalmente suele aparecer el número de expediente, lo que sí que existe es un criterio provisional de que a la hora, por ejemplo, de transmitir un estado de admitidos se anonimite lo que es el DNI de la persona. Y aquí establece un poco cómo se anonimizaría tanto el DNI como el NIE de extranjero para que no aparezca el número completo. Y sí que es cierto que la administración pública pues a la hora de publicárselo, como luego veremos el tema del consentimiento, sí que está unido cada vez más al tema de la anonimización de datos. Y la base del reglamento es que para que puedan tratarse nuestros datos siempre se va a tener que guiar en una base legitimadora que son las que establece el reglamento. Una de las que nos vamos a atentar es el consentimiento. O sea, que nosotros pretemos el consentimiento para que se puedan tratar nuestros datos, por ejemplo, cuando te suscribes a servicios de newsletter, sería un tratamiento que requeriría consentimiento. Otro tratamiento sería, en este caso, muy común, por ejemplo, en la regulación con empresas o sobre todo con empresas o prestaciones de servicios. porque tú formas parte de un contrato de prestación de servicios y es necesario el tratamiento de esos datos para poder llevar a cabo su servicio. Por ejemplo, sería la relación entre una empresa y los trabajadores. Si el tratamiento es necesario para satisfacer los intereses legítimos del responsable, por ejemplo, en este caso sería el tema de la videovicilancia, el querer tener seguro tanto el recinto de la empresa como a sus trabajadores. El tratamiento es necesario para cumplir una obligación legal aplicable, en este caso, al responsable del tratamiento, como es la obligación de comunicar datos a la agencia tributaria. O en el caso del legal, pues que las comunicaciones de bajas, en este caso, se cumplirá una obligación legal. O el tema de la prevención de riesgos laborales. Aquí es bastante amplio. Y luego lo que sería el cumplimiento de una misión de interés público, que en este caso sería la base legitimadora que utilizaría todos los tratamientos de las administraciones públicas. Y dentro de este estaría tratamientos necesarios para proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona física. Esta base legitimadora se utilizaba para muchos de los tratamientos que se daban durante el COVID. La posibilidad de tomar de temperatura, de test o PCRs, se basaría en esto. Esto lo tenemos que tener en cuenta, porque todos los tratamientos que se hacen se tienen que basar en una de estas bases legitimadoras. Depende de las finalidades, si utilizamos diferentes finalidades, se pueden basar en en base legitimadora distintas. Perdón, Con respecto a la transparencia, la información también es un tema muy importante porque va a afectar a toda la información cada vez que nosotros facilitemos información. Lo vamos a enfocar un poco tanto a cuando se hace una inscripción, cuando estamos a través de una página web, se nos va a tener que mostrar una información mínima y siempre de la manera más clara y concisa. Esto es importante porque nos afecta a todos y siempre esa información tiene que aparecer. Esto también nos va a dar una pauta un poco de seguridad sobre todo navegamos por internet que estamos navegando en páginas un poco seguras. ¿De qué se nos tiene que informar? Se nos tiene que informar de quién es el responsable, cuáles son sus datos de contacto, su teléfono, su domicilio, su email, los datos de contacto y si es una entidad que tiene que tener de la pauta de protección de datos. Son unos casos tipificados por norma, pero por ejemplo los colegios tendrían que tenerlo o todos los que hacen enseñanza reglada tendrían que tener un delegado de protección de datos, las administraciones públicas, un colegio profesional que no están tarificados. El que esté obligado a tenerlo tiene que publicarlo, qué finalidad o finalidades estamos persiguiendo, durante cuánto tiempo se va a conservar esa información y si se van a realizar decisiones automatizadas o perfiles de temas comerciales. ¿En qué base legitimada la de las que acabamos de ver se está apoyando para uno de los tratamientos? Si se van a comunicar datos, los derechos que tienen las personas que eso luego los veremos también un poquito por encima y de dónde sale esa información. Tanto si sale porque en este caso sería que no la ha facilitado el usuario porque viene por cedentes accesibles al público o también las categorías de datos que estamos tratando. Esto tiene que aparecer siempre. Vamos a vendrarnos un poco en lo que es el consentimiento que es una de las fases legitimadoras de las que hemos hablado más importantes. El consentimiento en este caso en el nuevo reglamento de protección de datos solo cabe que sea táctil. Antes con la anterior legislación cabía que pudiéramos entender que por las acciones de la persona nos estaba dando su consentimiento. De hecho en mucha regulación o en mucho tratamiento que se hacía de clausurado supongo supongo que habéis leído que sonara que decían muchas de ellas si no me contestas entiendo que estás de acuerdo. Te explicaban lo que es el tratamiento para qué se utilizaba y te decían si omites y no me dices nada entiendo que sigue. Pues eso ya no cabe con el nuevo reglamento. El tratamiento o el consentimiento tiene que ser libre, tiene que ser específico en la que se hace tratamiento de sus datos con un fin concreto y dentro de unas condiciones determinadas. El consentimiento no sirve que sea único para cualquiera de los tratamientos me explico si yo por ejemplo quiero mandar información comercial necesitaré un consentimiento. Si yo quiero tratar por ejemplo dentro del mismo tratamiento que se realiza utilizar por ejemplo el WhatsApp o que la gente pertenezca a un grupo de WhatsApp necesitaré otra casilla de consentimiento expreso. Si quiero además utilizar las imágenes y publicarlas por ejemplo en mi página web o en mis redes sociales necesito consentimiento expreso. O sea, no vale un consentimiento para todos los tratamientos que realizemos. Tiene que ser informado o sea, tiene que ser previo a que yo preste el consentimiento evidentemente. Tiene que ser inequívoco, tiene que ser una declaración o acción afirmativa. No sirve ni la fórmula que os decía antes ni ches que aparezcan premarcados. Todo eso no sirve. Tiene que ser en el tema de web es fácil porque suele haber formularios y donde te parezca que he leído la política de privacidad o incluso el consentimiento para el envío de informaciones comerciales en papel tendría que ser lo mismo. Tantas casillas como tratamientos que llegamos y tiene que ser comprensible sobre todo si estamos hablando del tema de maneras. De acuerdo con el reglamento de protección de datos tiene que tener las siguientes características. Una importante es que el responsable del tratamiento tiene que poder demostrar que ese consentimiento lo ha obtenido y esto a través de internet es fácil por el tema de formularios a través de una inscripción en papel por ejemplo nos va a obligar que mantengamos esa inscripción firmada y oralmente o verbalmente es un poco complicado a no ser que tengamos que estemos grabando las conversaciones y se lo digamos previamente a la persona pues que esas conversaciones se van a se van a grabar y que dentro de esa propia conversación que se está grabando le preguntemos ¿quieres que utilicemos tu imagen o nos autorizas y que ella diga sí o no? un tema de verbal o por audio es un poco más complicado el consentimiento otra cosa importante se podrá revocar en cualquier momento yo puedo decir ahora mismo en la actualidad que consiento que se utilicen mis imágenes en cualquier momento determinado puedo revocar ese consentimiento también hay que informárselo al usuario de cómo revocar y el interesado debe dar su consentimiento en libertad eso significa que no puedo superditar a tener este consentimiento a que yo te pueda prestar un servicio o un bien eso no se puede hacer ¿vale? el consentimiento para en el caso de los menores hay que distinguir dos normativas las normativas que no se puede el reglamento establece que el consentimiento lo puedan dar los mayores de 16 años eso significa que todo el que no tenga 16 años necesitará que la firma firmen los representantes legales de la potestad son los que ven el consentimiento pero establece una nota bastante importante los estados miembros de la unión europea podrán establecer una edad menor de los 16 años siempre que no sea menos de 13 estamos hablando de una horquilla de 13 a 16 años donde cada uno de los países puede establecer una edad concreta ¿qué ha pasado? pues que la legislación española se ha establecido esa edad en 14 años quiere decir que todos los que sean menores de 14 años necesitarán el consentimiento en este caso de los representantes legales padres o tutores y si es un menor de 14 o 18 años a nivel de protección de datos puede prestar el consentimiento para el tratamiento de sus datos salvo en aquellos casos en los que la ley especifique que necesita la asistencia de padres o tutores por ejemplo por la comprometida un bien cosas así y un poco más ligado al código civil entonces la regla general es que los menores de 14 años requieren el consentimiento de padres o tutores y los mayores de 14 años para el tratamiento de datos por regla general lo podrían manifestar el consentimiento para el tratamiento de datos de menores bueno pues facilitarles la información básica asegurar los precios de conservación o tocar al interés al derecho de cancelación que decíamos antes que se puede dejar en cualquier momento detallarles que no se pueden realizar decisiones automatizadas que pasa en el caso de separación de progenitores vale en el caso de separación de progenitores lo que vamos a necesitar es el consentimiento de ambos que pasa generalmente cuando hacemos una discusión en una actividad dentro en actividades lúdicas nosotros no preguntamos o no se suele preguntar la situación familiar de familia por decirlo así están separados en qué régimen vale entonces lo que sí os aconsejo que para cumplir con esta normativa se repongan siempre el nombre y apellido de los dos progenitores vale en este caso el consentimiento para el tratamiento de imágenes o las generalidades que vosotros queráis y que crimen los dos progenitores vale normalmente la representación legal y la patria potestad la tienen los dos independientemente de quien tenga la guardia o custodia del menor vale entonces por eso hablamos que el consentimiento siempre de ambos un poco la fórmula es esa solicitar el consentimiento de ambos progenitores en la inscripción por ejemplo que estemos realizando en cuanto a los derechos los derechos que tenemos como usuarios en nuestro caso depende del ámbito netos no vais vais a tener doble vertiente sois por un lado responsables del tratamiento que tenéis que cumplir todos los principios que hemos visto anteriormente y también somos usuarios que tenemos una serie de derechos que debemos de conocer los que marca la normativa son estos son el derecho acceso rectificación oposición limitación de tratamiento portabilidad no ser objeto de decisiones individualizadas y supresión el derecho de acceso simplemente que podamos solicitar al responsable de tratamiento en este caso que tratamiento está haciendo de nuestros datos para qué las finalidades un poco la información básica de la que hablábamos antes rectificar el derecho de rectificación que se rectifique unos datos que son bien exactos el derecho de oposición en los casos en los que el tratamiento pues sea sea para la elaboración de perfiles nos podemos oponer o porque sea interés interés público legítimo del responsable limitación de tratamiento se puede limitar el tratamiento en determinados casos por ejemplo cuando hayamos interpuesto una reclamación ante la agencia para que no se sigan tratando esos datos portabilidad la portabilidad lo que significa es que la mayoría de los tratamientos de datos se hacen de manera automatizada entonces podemos solicitar el responsable pues una copia para poder enviar esos datos a otro responsable de tratamiento sería por ejemplo el caso de que un colegiado esté colegiado en un colegio o se quiera trasladar a otro entonces un poco pues el trasladado de expediente y el derecho de supresión que luego lo veremos más concretamente porque va unido al derecho a vivir tienen en común estos derechos que son derechos que son de ejercicio gratuito no nos pueden cobrar por este ejercicio sí que tienen un halo de formalismo porque sí que el responsable tiene un plazo de un mes para contestarme contestarnos en este caso a la solicitud que le hemos hecho se pueden ampliar o sea se pueden ampliar a dos meses depende de la complejidad pero no nos tienen que justificar por qué y es importante que en esos plazos nos contesten porque si no nos dieran la posibilidad de ejercer cualquiera de estos derechos podríamos acudir en este caso a la agencia a hacer tema de impugnación quién los puede ejercitar en este caso son derechos personalísimos qué quiere decir que los tiene que ejercitar directamente la persona su representante legal esto unido un poco a lo de los menores que hemos visto un mayor de 14 años puede ejercer lo mismo que está capacitado para arrestar el consentimiento puede ejercer cualquiera de estos derechos y que nos pueden solicitar como está con esta de formalismo que son personalísimos pues pueden solicitar en este caso responsable y lo que se aconseja es que se presente el DNI un formato de solicitud sobre qué derecho queremos ser y por qué añadir documentación que pueda servir o alegar lo que nosotros estamos solicitando una dirección de notificación esto es todo común a todos los derechos en cuanto vamos a hablar un poco en lo que es el tema de la privacidad y la guía digital la guía digital es el resto que dejamos en internet básicamente pues cuando hacemos un degust en una red social cuando navegamos por una página web y cogen datos las cookies y la privacidad digital es el derecho que tenemos como usuarios de decidir qué datos tenemos en la red y qué información está ahí visible o no para el resto que esto es una nueva regulación también del reglamento que se va adaptando un poco a los nuevos tiempos la privacidad digital claro es lo que luego un poco con lo de los datos que hablábamos antes no es solo el DNI el teléfono el domicilio estamos hablando del tema de navegar porque esto se amplía tanto a redes sociales a aplicaciones a apps móviles a servicios de mensajería instantánea las particulares del internet pues bueno pues llevan a que puedan tener datos nuestros como imágenes acceso a vídeos a correo electrónico a geolocalización a multitud de datos la normativa para garantizar un poco la privacidad lo que regula es una serie de conceptos básicos muy importantes el primero sería la protección de datos que es lo que hemos visto antes establece una serie de derechos y obligaciones que se tiene que cumplir habla también de la identidad digital la ley establece como hemos hablado ahora mismo del derecho que tiene la persona a decidir qué datos son visibles en internet regula de manera específica el derecho al olvido para poder borrar el rastro que no queramos de internet tiene derecho a solicitarse que se elimine ese rastro de internet regula el tema de la protección de datos de menores con ese consentimiento para mayores de 14 años regula por primera vez el testamento digital en el caso por ejemplo de personas fallecidas se va a permitir que los familiares o herederos puedan pedir que se elimine información del personal fallecido y luego regula la desconexión digital que es el derecho que tienen los trabajadores a no recibir llamadas o correos cuando termina su relación laboral esto en la práctica aunque nos lleva o como lo vamos a tener que plasmar en las páginas web se nos tiene que informar de aviso legal tiene que tener aviso legal política de privacidad con toda la información básica que hemos visto anteriormente y todo el tema de política de cookies aquí ya nos sirve con el faldón genérico que existía hace dos años que se cambió el tema de la normativa sino que ahora se va a exigir que se nos obtenga el consentimiento específico para cada tipología de cookies luego veremos un ejemplo los correos electrónicos tienen que tener cláusula de protección de datos con la información mínima que se exige la que hemos visto antes y tanto las aplicaciones móviles como las redes sociales las aplicaciones móviles tienen que tener también su propia política de protección de datos sobre todo tener en cuenta que acceden a datos muchas veces de geolocalización mucho más sensibles intrusivos que otros como puede ser el tema de la geolocalización y el tema de redes sociales tienen que tener unos mecanismos para configurar el tema de la privacidad y los perfiles de usuario aquí el problema no es que no los tengan que los tienen todas las redes el problema es la complejidad que tiene configurar la privacidad y los perfiles solo hay que meterse en cualquiera de las redes sociales que todos manejamos y meterse a ver el tema de la privacidad del tiempo que necesitamos para leer todos y configurarlo este por ejemplo es un ejemplo del tema de las cookies que hablamos antes de la web para que lo vierais visualmente se tienen que establecer las diferentes cookies que en este caso utiliza la página las necesarias son las que pueden estar siempre activas porque si no no funciona la página luego en este caso pues se tienen de rendimiento y dirigidas veis que aparecen inactivas no pueden en este caso si quisiéramos que se recogieran estas cookies le tendríamos que dar al botón y no solo esto tiene que permitir lo que hemos dicho también del consentimiento revocarlo en cualquier momento volver a configurar todo el tema de las cookies el derecho de supresión es el derecho que tenemos para ejercer si los datos personales ya no son necesarios si dimos nuestro consentimiento ya lo queremos quitar si efectuemos el derecho de oposición en las circunstancias que marca la ley tampoco voy a estudiarme mucho lo podemos ejercitar si los datos por ejemplo son tratados ilícitamente o sin nuestro consentimiento si deben suprimirse este es el derecho de supresión de carácter genérico y que es el derecho al olvido el derecho al olvido no es más que la manifestación del derecho de supresión aplicado a los través de internet que significa esto que lo que vamos a impedir o lo que vamos a ejercer con este derecho es que se difundan imágenes personales a través de internet cuando la publicación no cumple por los requisitos que establece la normativa concretamente incluye el derecho a limitar la difusión universal indiscriminada de datos de carácter personal los buscadores generales cuando la información es obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público aunque la publicación originalmente sea legítima el principal ejemplo de esto es por ejemplo datos que aparecen en boletines oficiales o informaciones amparadas por las libertades de expresión o de información no sé si habéis hecho el ejercicio que yo os recomiendo que lo hagáis de buscar en cualquiera de los buscadores poner vuestro nombre y ver que aparece y a veces te lleva sorpresa ¿vale? entonces un poco lo que te permite este derecho es dirigiéndote en este caso a los buscadores por poder eliminar ese rastre ¿vale? en los boletines oficiales por ejemplo te puede aparecer desde una sanción una sanción por un impago por ejemplo de una multa o de un impuesto que luego tuvieras pagado hace muchísimo tiempo pero que sigue apareciendo allí puede aparecer incluso temas judiciales ¿vale? de sentencias o cosas que se han publicado o sea que no nos vale allí todo esto nace de una sentencia del tribunal de la justicia de la Unión Europea que establece que los tratamientos que se realizan en los buscadores sí que se les tiene que aplicar el tema de la protección de acceso entonces cuando queramos eliminar todo este rastro de internet desde lo que hemos comentado antes desde imágenes archivos lo que tendremos que ejercer es este derecho ¿vale? ¿qué supone? pues aplicar el derecho de supresión inicialmente habría que ejercerlo ante los propios buscadores ¿vale? los buscadores generales pues Google Yahoo, Bing o lo que busquéis si se estima si se estima en este caso el ejercicio del derecho recordad que tienen el plazo de un mes para contestar con carácter general la información no aparecerá en el buscador si en la fuente original que quiere decir que cuando vayáis a buscar con vuestro no tras el buscador eso ya no está indexado y no aparecerá ¿vale? se valora cada caso concreto te lo pueden desestimar te lo pueden justificándolo evidentemente si los buscadores en este caso te niegan tu derecho entonces lo que te habilita es para poner una reclamación ante la agencia española de protección de acceso siempre hay que seguir este proceso primero hay que ejercer el derecho correspondiente al buscador concreto y luego si nos desestiman esa demanda o no nos lastiman como nosotros consideramos nos lastiman parcialmente podemos ir a la agencia los propios los principales buscadores fabrican el ejercicio de este derecho y explican cada uno de ellos de hecho tenéis información en la página de la agencia ¿vale? lo tenéis todo especializado la página de la agencia es www.agpd.es ¿vale? y ahí tenéis muchísima información vale en caso del canal prioritario de la agencia es un trámite distinto que significa que solo lo vamos a poder utilizar para retirar fotografías vídeos o audios de contenido sexual o violento ¿vale? es el caso de los vídeos que se pueden transmitir por redes sociales pues de peleas o de abusos todo este para cualquiera de esta tipología de información que bien afecten o alguien que es de nacional de España o que viva en España se tiene que utilizar este canal prioritario ¿cuál es un poco el objetivo de este canal? establecer una vía que permita realizar un poco las reclamaciones más rápidamente incluso establecer medidas urgentes que limiten la continuidad de que se esté dando difundiendo este contenido ¿cuándo? siempre estaríamos hablando de situaciones excepcionalmente delicadas pues en casos sexuales violentos alto riesgo para los derechos y libertades cuando estemos hablando de especialmente si trata de menores o víctimas de violencia de género solo en estos casos ¿vale? el caso de la transmisión a través de redes sociales en principio estaría excluida ¿vale? por eso se habla que solo de esta manera excepcional o sea que un poco el proceso será cuando sea cualquier tipo de material el derecho al olvido a través de los distintos buscadores si es un contenido excepcionalmente delicado utilizaríamos este canal ¿quién lo puede hacer? tanto el afectado como cualquier persona que tenga conocimiento de que se está defendiendo ¿vale? en este caso se han llegado a través de WhatsApp o sea de WhatsApp de Facebook ¿vale? y lo veo pues lo puedo denunciar ¿vale? de ahí que también puede actuar directamente la agencia cuando la agencia y la policía cuando la gente por ejemplo publica un vídeo pues cometió un delito ¿vale? ¿en qué caso se puede acudir a este canal? ya lo hemos dicho que si es español lo que vivas aquí no se va a aplicar a los pasos de WhatsApp y Telegram no se utiliza este canal para eso sí que es cierto que se puede poner una reclamación ante la agencia y será constitutivo de un delito que luego veremos pero no sería este canal para eso ¿vale? y se tiene que tratar de una situación de excepción agraven la que hemos dicho anteriormente pues violencia temas sexuales de menores ¿vale? y que los mecanismos bueno aquí ya pone un poco que los foros y redes sociales establecen un poco los mecanismos para que se puedan eliminar esa información es una imagen de una campaña que hizo muy fuerte el tema de la agencia y que tenéis toda la información en la página y en cuanto al tratamiento de imágenes un poco lo que he distinguido es el tema de las redes sociales de cualquier otro tipo de dispositivo ¿vale? y en las redes sociales un poco lo que he querido diferenciar es la publicación de redes sociales hecha por los propios progenitores de los menores ¿vale? que es una cosa que deberíamos de tener en cuenta cuando se trata de redes sociales privadas porque aquí muchas veces hay que tener en cuenta si ya estamos hablando de públicas o privadas se necesita el consentimiento de los dos progenitores para para publicar imágenes del menor y este consentimiento se requiere tanto para publicarlo como para que se permanezca publicado en la red social porque puede haber un matrimonio que posteriormente se separe y ese consentimiento se tendría que volver a recabar porque si no uno puede tener el tema de reclamación y luego estarían las fuentes de acceso público que es lo que la agencia habla de el fenómeno de instamamis o instapapis ¿vale? que lo llama así la agencia que son aquellos padres que continuamente están subiendo fotos de la vida privada familiar y de sus hijos a las redes sociales y que incluso allí podría llevar que tiene que comunicar sobre todo en el caso de separación o divorcio al ministerio fiscal que es el que valoraría el interés que eso tendría y si podría oponerse a que se creara una red social de este tipo que se publicaran imágenes del menor en este tipo y aunque parezca un poco increíble ¿vale? lo que podría conllevar es que cuando ese mayor o sea ese niño perdón alcanzase la mayoría de edad en este caso a nivel de protección de datos que son los 14 años de edad podría poner una reclamación contra sus padres por vulneración de derecho a la honor a la intimidad y a la propia imagen ¿vale? solicitando por un lado que esas imágenes se reciben las imágenes publicadas e incluso una indemnización por daño en superficie ¿vale? que en función de si la red era privada o pública pues se tendría en cuenta para valorar un poco la responsabilidad civil en este caso de los padres con respuesta a su hijo ¿vale? o sea que no están hablando de una cosa valiosa en cuanto a la publicación de las imágenes sí que es importante tener en cuenta una excepción que establece el reglamento que habla de uso doméstico ¿vale? sobre todo enfocado pues es el uso que hace una persona física o un particular en el ejercicio de actividades personales o domésticas sí que es cierto que este concepto es un poco ambiguo y que se regula de una manera muy se quiere que se interprete de una manera muy restrictiva ¿vale? por ejemplo casos de uso doméstico sería la correspondencia el estado de repertorio de direcciones que tenemos en el móvil las redes sociales en principio y la actividad en línea realizada en un contexto de las citas y las actividades ¿vale? ¿cuándo no se va a considerar uso doméstico? pues cuando una red social se utiliza como una plataforma de colaboración para una asociación o una empresa cuando el acceso a la información del perfil va más allá de los contactos elegidos sino que cuando todos los miembros que pertenecan pueden tener acceso a esa información cuando sean datos indexables o cuando se publiquen a través de una página web eso no se usa bueno en concreto por centrar un poco en temas de eventos escolares o la escuela o en actividades extraescolares porque todo tendría el mismo tratamiento tendremos que distinguir por ejemplo en un colecto si se trata de un evento al margen de la función educativa pues por ejemplo de una actividad del colecto de fiestas de carnavales todo esto de lo que es un evento que esté dentro del ejercicio de la función educativa si está dentro de la función educativa o pueden ser trabajos escolares o evaluaciones o todo esto no vamos a necesitar el consentimiento en este caso o del menor o de los padres ¿vale? del usuario pues estaremos habilitados en este caso por la ley orgánica de educación en el caso de que hablemos de este otro tipo de actividad la regla genérica va a ser que para captar imágenes vamos a tener que informar primero de para qué las queremos grabar dónde se van a difundir y obtener el consentimiento ¿vale? para tratamiento de soldados o del menor o de los padres pero aquí enlazándolo un poco con lo que hablábamos de uso doméstico habría que tener en cuenta un aspecto que muchas veces no se contempla ¿vale? es que ya no son solo las imágenes que pueda captar el centro que se regula a través de este consentimiento sino la toma de imágenes que puedan hacer otros familiares de alumnos ¿vale? en principio las imágenes que se captaran por los familiares estarían fuera del ámbito de reglamento porque se entendía que es para uso doméstico ¿vale? pero ahora bien no estaría de más que se informaran a sus padres que si captan imágenes solo pueden hacerse con ese uso porque si por ejemplo publican en una red social en abierto ¿vale? se trataría de una publicación de una imagen de un tercero del cual no tienen consentimiento no se consideraría uso doméstico se le aplicaría de ley y podría existir una sanción para esa persona ¿vale? es un tema bastante importante y que se suele dar mucho en actividades escolares o en eventos en este caso de colegios ¿vale? que es un poco lo que os comentaba ¿vale? pues ¿cómo podemos avisar del uso doméstico? pues a través de carteles grabaciones para uso doméstico familiares un poco curarse las espaldas y ir a salud del centro porque eso sí que se puede dar y cada vez más se van transmitiendo imágenes de este tipo en cuanto a la responsabilidad legal la difusión ilegítima de contenidos sensibles de terceros puede llevar una triple responsabilidad puede llevar responsabilidad a nivel de protección de datos unas sanciones que pueden llegar a 20 millones de euros o si es una empresa al 4% del volumen de negocio puede existir una responsabilidad penal que en este caso es el delito de revelación de secretos que es un delito castigado por una pena de prisión de 3 meses a un año ¿vale? ¿esto qué significa? que yo transmita un vídeo a través de por ejemplo de whatsapp de índole sexual o índole sexual o índole por ejemplo de peleas de violencia aun cuando la persona que aparezca tenga el consentimiento o bien porque somos esto se puede aplicar más al índole sexual ¿no? o porque me la manda directamente la persona y yo luego lo he difundido en este caso sería consentimiento inicial para mandármelo pero no para que yo lo difunda o bien porque yo soy parte de esa entonces aunque es este consentimiento en este caso inicial de la persona la difusión por mí o por los siguientes que puedan difundirlo ¿vale? llevaría a cabo la infracción de este delito ¿vale? que está castigado de 3 meses a 1 año o de 6 a 12 meses podría constituir también un delito contra la intervía moral castigado con pena de presión de 6 meses a 2 años y en el caso de los menores de edad si el caso es infracción de un menor de edad se les podría sancionar por la realización de servicios al beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas libertad vigilada que tengan que ingresar en un centro y luego en cuanto a la responsabilidad civil se podría pedir a nivel civil una indemnización por daños y perjuicios ¿vale? o sea que no estamos hablando de tonterías el delito de descubrimiento hay muchísimos más delitos ¿vale? ciberbullying delitos sexuales de acoso delitos de odio pero bueno dentro de todo esto está desde instalar en el teléfono móvil programas que puedan permitir controlar a la persona publicar sin autorización del interesado fotos o vídeos o abros íntimos de otra persona en Waze como las típicas de adultos acceder a la cuenta de correo al teléfono móvil de otra persona facilitar a terceras personas datos que se han ofrecido en registros oficiales ¿vale? todo esto serían delitos dentro del descubrimiento de revelación de secretos ¿vale? pues un poco por resumir para todo este tema habría que de eliminación de datos en las redes sociales tendríamos que dirigirnos primero a los buscadores si se trata de situaciones sensibles de violencia de violencia física o sexual tendríamos el canal y siempre sin perder de vista que todos estos tratamientos o publicaciones de imágenes podrían conllevar la inflación de un delito muchas gracias ahora a ver si si tenéis alguna pregunta me he extendido un poco más de de lo normal A ver si entra Alicia aquí está ¿hola? no te oigo silenciada ahora 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 muchas gracias Isabel en principio yo he estado atenta al chat y no he visto ninguna pregunta pero yo sé que hay una preocupación por el tema de redes sociales y jóvenes porque varios centros educativos nos han comentado que bueno sean sean hay una voz que se perdón es que me oigo como con eco ah yo igual escucháis el saxofón de la vecina pero bueno por lo demás un momentito que he tenido que cerrar Zoom vale ¿se me oye ahora? ¿bien? sí bueno lo que decía Isabel es que nos han manifestado sobre todo el tema de educación la preocupación de la falta de información que tienen los jóvenes sobre todo a la hora de publicar en redes sociales vamos a centrarnos en Instagram porque es una de las redes que los jóvenes la utilizan tanto como para mensajería como para quedar para ir a dar una vuelta y para para documentar su vida privada vale entonces a mí me gustaría como resumir en los consejos básicos que tú les podrías dar a los jóvenes de las cuatro cosas que tienen que saber ante subir una foto hacer un comentario sobre otra persona etcétera porque ellos están subiendo continuamente fotos de ellos mismos de la pandilla de amigos etcétera pero me imagino que claro sin ningún consentimiento entonces ¿cómo se articula eso? A ver yo lo primero que les preguntaría es que si son conscientes de quién tiene acceso a la información que están colgando en redes sociales o en donde sea porque el problema es el cariño que es el tema de la concienciación y no saben que toda la información que muestran puede conllevar a cosas muchísimo más graves a delitos que se puedan el acoso el ciberbullying y todo este asunto de cosas entonces lo primero sería el tema de la concienciación a nivel tanto de concienciación que pueden utilizar tanto a nivel de centro educativo como a nivel de padres en la propia agencia española de protección de datos un canal del menor que tiene mucho aspecto divulgativo pues de guías dirigidas en función de a qué menos nos estemos dirigiendo de que sean un poco conscientes de que la publicación de esas imágenes crean un poco con todo lo que hemos estado hablando una huella digital yo quiero que hagan el ejercicio de que busquen su nombre en Google por ejemplo y a ver que sale que lean bien la política de privacidad de lo que decías que en todas las redes sociales tienen políticas de privacidad para el uso de los datos pues de que un Instagram por ejemplo una recomendación es que no fuera de acceso público sino cerrado para que tú pudieras admitir a quien entra dentro de una red social o no evidentemente sí que es verdad que el problema de estas redes sociales es que son no sé si lo habéis visto pero es que es infumable el tema de la privacidad en una red social es normal que un menor bueno ni un menor ni un adulto se entere muchas veces de si estoy compartiendo o los amigos y que sean conscientes y conocedores de que muchas de las publicaciones que realizan pueden llevar constitución de un violito posteriormente evidentemente dentro de lo que es las redes sociales se consideraría uso doméstico que es lo que hemos hablado antes pero eso se entiende en un sentido muy restrictivo si estamos hablando por ejemplo de una red social en el abierto sí que se requeriría el consentimiento de esa tercera persona aunque sea tu amigo tu amigo o familiar por eso os he comentado también un poco el uso de la imagen de redes sociales que hacen incluso los propios padres de los menores que me parecía importante recalcarlo también que pueden tener incluso responsabilidad con respecto al tratamiento que hacen de la imagen de sus hijos muy bien y ellos tendrían que pedir consentimiento a sus amigos siendo por ejemplo si es una red cerrada o sea privada que tú aceptas quien es amigo tuyo quien no en ese caso no se necesita por regla general el caso de las redes sociales se consideraría uso de la imagen en este caso de uso doméstico es una de las excepciones que marcará como tu libertad de direcciones del móvil o cosas así esa es la excepción pero que pasa si tú por ejemplo tienes una red abierta al público y publicas imágenes es el mismo caso que he puesto de ejemplo en el colegio si yo como padre voy a ver a mi hijo lo publico en mi red social pero esa red social aparece en más niños y tiene acceso todo el mundo sí que necesita el consentimiento por lo mismo le pasaría al menor si es una red social privada es de uso doméstico de amigos familiares pero si ya estamos hablando de una red pública la que pueda hacer más gente puede tener acceso a esas imágenes las puede coger y captar cualquiera con la ley a la mano tendría que tener el consentimiento de ese tercero o si es un menor de los padres de ese menor vale muy bien y otra pregunta que quería hacerte has dicho que los institutos colegios o entidades educativas deben de tener un delegado de protección de datos sí y esta persona alguien le forma o como se elige es decir como es el procedimiento porque yo no he oído mira está regulado por la ley en un artículo de la ley las entidades que lo tienen que tener es un un ente que en principio bueno tendría que ser de carácter externo en el sentido de que tiene que ser una persona que sea independientemente total de dirección vale porque tiene que realizar una serie de auditorías y de análisis de la información entonces no puede tener ni poder de decisión sobre los datos que se están manejando vale ni tampoco limitarse a la hora por ejemplo de comunicar una brecha de seguridad sí que es cierto que la ley no exige ni una sí que se tengan conocimientos de protección de datos y de derecho en general pero no exige ni una formación mínima o sea un curso que te digan tienes que tener un curso de 150 horas eso no lo exige la normativa y que seas independiente o sea en una formación mínima que no sabemos cuál es y en este caso independencia por lo que considero que alguien interno dentro de la organización no podría ser no podría ser por ejemplo el secretario ni el director ni alguien por ejemplo responsable de la informática porque son los que deciden sobre los datos que ellos manejan vale entonces están obligados por ley se tienen que comunicar a la agencia o sea es el único registro que mantiene actualmente la agencia público ese registro de delegados antes antiguamente la gente que tenga algún conocimiento tú podías buscar si una empresa tenía ficheros inscritos en la agencia o no vale pues eso ya dejó de existir porque ahora ese trámite ya no se hace ya no se inscriben los ficheros hablamos de tratamientos de datos ese trámite no existe entonces lo único que tenemos en la agencia es poder visualizar qué entes tienen delegado de protección de datos para poder comunicarlos y ejercer algún derecho de estos que hemos hablado antes en este caso un colegio tanto público concertado o privado tiene que tener un delegado de protección de datos vale entonces de toda esa información pues que normalmente se muestra perdón a través de la página web porque en una inscripción a un colegio o un instituto no vas a poner del todo la información esa que he dicho que tiene que aparecer mínima muchas veces se queda muy excesiva se pone lo que es la información básica y luego se puede remitir por ejemplo en la página web donde aparezca todo muchísimo más pormenorizado porque da una inscripción hay gente centros que sí que lo lo diversifican mucho pero por el tema de la imagen vale porque claro para la imagen tienes que tener el consentimiento no sirve el uso de mi imagen para la web no sirve para redes sociales no no tienes que especificar para la web del centro o blog o lo que sea todo por separado porque yo a lo mejor puedo querer que aparezca la web del centro pero no en las redes sociales vale y si son redes sociales ¿qué redes sociales? pues en nuestro caso tenemos Facebook Instagram o sea tiene que salir todo así vale si queremos que usar como medio de comunicación WhatsApp o un grupo por ejemplo de WhatsApp tiene que ser otro consentimiento expreso si queremos vale o sea todo lo que es el tema de la imagen que durante cuánto tiempo se van a conservar si se va a publicar también en medios digitales pues en la revista del centro todo tiene que aparecer si va a estar por ejemplo en un tablón del propio centro por decirlo así todo tiene que aparecer delimetrado y establecido bien no sirve un consentimiento genérico para todo muy bien yo no estoy teniendo acceso ahora al chat de YouTube no sé si tú tienes acceso por si hay alguna pregunta más Isabel a ver porque yo lo estoy estoy hablando contigo por Zoom no por el no por YouTube por ver si hay alguna pregunta o te hago yo la bueno nos dice Mireia que no hay ninguna no hay ninguna vale pues yo yo ya la última algo que has comentado que es muy importante el tema de los grupos de WhatsApp que bueno pues por ejemplo en bibliotecas municipales de los de los clubes de lectura pues se han hecho se han hecho grupos de WhatsApp ¿no? no me ha quedado claro cómo tiene que hacerse esa petición y ese otorgamiento de consentimiento es decir ¿valdría mandando un WhatsApp diciéndole te importa quieres que vamos a hacer un grupo de WhatsApp del club de lectura que nos das tu autorización? o sea ¿valdría eso? ¿sería legal? sería legal porque sería explícito o sea me refiero te diría te contestaría que sí pero tendrías que guardar esa conversación porque si no no puedes demostrar porque hemos hablado de que sea por un lado expreso explícito y que tú lo puedas demostrar entonces normalmente ahora se hace todo más digitalmente pero normalmente lo que se hace es sacarlo en papel establecer que cada uno vaya poniendo su nombre su DNI y su firma ¿vale? serviría como te digo el WhatsApp pero tendrías que guardar ese WhatsApp si lo haces por teléfono pues tiene que ser una locución que en este caso estés guardando también porque si no no lo podrás demostrar y siempre teniendo en cuenta que se puede revocar el consentimiento que eso también se lo tienes que informar ¿vale? de que deje de tener de consentir para que eso se pueda dar para que pertenezca a ese grupo Alicia ahora no te oiga bueno voy a esperar un momentito a ver si se conecta un momento por despedirme daros las gracias a todos los que habéis asistido a la charla espero que os haya sido de utilidad a ver que se conoce otra vez hola Alicia que te había perdido no sé si me has escuchado o no no lo último no porque te has quedado congelada y he pensado que igual acababa el tiempo de la conexión no lo sé no 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 nos acaba el tiempo a ti vale lo que te decía que serviría a través de un WhatsApp pero tendrías que almacenar ese WhatsApp entonces almacenarlo de no sé cuántos grupos esto pues era un poco complicado porque claro tienes que identificarlo con su nombre de ley y todo ahí simplemente en un WhatsApp lo estarías identificando con su número de teléfono claro entonces tendría que contestar sí ¿sabes? sí que quiero entonces lo más habitual es que se haga a través de cuando se inscribe si es a través por ejemplo de un formulario web poner pues autorizo al uso de mi móvil pues para que se me hagan comunicaciones por WhatsApp entonces ahí ya lo tienes de manera digital y si es de manera que se puedan inscribir de manera presencial pues tener un listado club de lectura mira para un grupo de WhatsApp admites que poniendo tu nombre tu DNI y tu firma porque claro en un grupo de WhatsApp normal todo el mundo tiene acceso a los teléfonos de todos claro claro igual se podría también mandar un correo electrónico con un ¿no? sí siempre que tú le solicitaras en ese correo que necesitas bueno que se va a crear un grupo de lectura por ejemplo que te facilitará por ejemplo si quiere participar pues su teléfono y su aceptación expresa y tú tendrías que guardarte ese mail guardarlo claro siempre eso pensar en en prácticas que te permitan demostrarlo porque eso es básico también a nivel de consentímetros si no no sirve de nada claro claro sí vale y ya lo último por ejemplo tanto en un en un acto que creo que lo has comentado también pero por enfatizar porque nos nos hacen muchas preguntas también un colegio que realiza un evento o una biblioteca que realiza un cuentacuentos tú haces las las fotos y sin el consentimiento no lo puedes subir a ninguna red y a ninguna web ni blog ni nada pero viene el del periódico hace la foto y lo saca en primera plana con la cara de todos los niños y no pasa absolutamente nada ¿eso es una excepción? es una excepción porque en este caso prevalece es una excepción entre comillas en el sentido de que por ejemplo si es un acto organizado por algún evento o un evento concreto o de eventos que realicéis vosotros aquí prevalece digamos la notoriedad periodística o del evento como vamos a la cabalgata nos hacen fotos pues bueno o vídeos o salimos en prensa ahí prevalece el derecho a la intimidad sobre la noticia ¿qué pasa? que eso sale es noticiable sale una vez y ya está ¿vale? si en vez de esto utilizaran por ejemplo una imagen que se ha captado en algo que estéis organizando hoy por ejemplo por algo concreto y lo estén sacando dentro de dos años entonces necesitarían el consentimiento de la persona la diferencia se sale en media inmediatez y de la noticia por decirlo así sale en prensa no necesita el consentimiento ¿vale? pero si luego esas imágenes que por ejemplo captan salen posteriormente sí que requerirían el consentimiento y si no estarían incumpliendo aunque la haga un medio de comunicación sí pero por ejemplo en el caso de un centro educativo o de una biblioteca también impera la inmediatez que es decir hay un cuentacuentos ahora mismo en la biblioteca o una foto lo informa en redes sociales es inmediatez y derecho a la información por decirlo así ¿vale? se considera como una fuente accesible al público para que me entiendas sí, sí vale, vale eso no quita que cuando se publican esas imágenes se hagan de una determinada manera pues evidentemente si tú píxelas una cara no estarías incumpliendo ¿vale? que cuando se cojan fotografías es un consejo que digo a nivel general pues que se coja pues que las personas no se puedan identificar pues en este caso si tú organizas algo para niños pues que los niños se hagan de espalda ¿vale? que no se puedan identificar pues es un poco aplicar el sentido común o tres lados entonces sí que necesitarías consentimiento para cada una de las actividades por ejemplo que también ha referenciado por lo que decíamos antes no basta con que te digan sí para una actividad y te sirve para todas sí, sí ¿vale? a no ser que lo expliques mucho ¿vale? pues para hacer actividad o la otra se puede revocar en cualquier consentimiento en cualquier momento el consentimiento también y hay que informar cómo revocarlo evidentemente vale muy bien pues yo ya creo que ya te he bombardeado bastante con preguntas que me parece que además es tan interesante este tema y tan desconocido por parte de la sociedad que bueno que hay que recalcar una y mil veces que hay que tener mucho cuidado con lo que estamos publicando que hay que dar a conocer y concienciar sobre todo a mí mi preocupación es mis jóvenes ¿no? los jóvenes y bueno también es verdad que hay una corriente de mamis papis que están subiendo y publicando fotos sin parar de las criaturas que yo no sé tú has dicho que cuando tenga la mayoría pueden denunciar pero ya es como una exhibición continua de lo que estamos haciendo en nuestra vida privada sí es un poco lo que leía la noticia que dentro de unos años vamos a tener menores que van a ser en el sur de Truman que ya no van a saber de tanta información que se ha publicado en internet toda la que hay vuelvo a repetir que hagan el ejercicio de buscarse con su nombre porque es que a veces te lleva a sorpresas eso de buscarse con su nombre y un poco es el tema de la concienciación y ahí yo creo que sí que los centros educativos tienen una labor importante ¿vale? y que desde la propia página de la agencia dan mucho material desde vídeos guías es que no me atraso de repetirlo porque me parece bastante divulgativo incluso charlas de la policía sobre delitos que pueden darse y que vean un poco la doble vertiente que hoy pueden ser los que hacen el delito pero a la vuelta de la esquina son los que lo reciben sí, sí, sí ahora es que un poco lo que empaticen con sus iguales claro sí, sí eso es muy importante nosotros por ejemplo desde bibliotecas hoy hemos mandado la guía de protección de datos para centros educativos pero también si rebuscas un poquito en la web hay un montón de vídeos que por ejemplo yo he recomendado mañana ya que es el día oficial ¿no? que en alguna hora de tutoría o antes de empezar una clase pues son vídeos de tres, cuatro minutos que están bien hechos y que se pueden poner a los jóvenes y que le dan una información muy puntual y bueno yo creo que es es concienciar y es poco a poco si nadie les hablamos porque en casa no hay suficiente información para hablar de este tema en la en el aula pues también los contenidos priman sobre otras cosas pues dejamos a nuestros jóvenes al amparo de lo que de la corriente ¿no? que los lleva a compartir a reírse del feo del gordo de muchas cosas que son muy injustas los padres lo que tendrían que ser conscientes desde edad muy temprana es a los contenidos o el uso de internet que hacen esos menores ¿vale? porque tenemos hoy en día muchísimos mecanismos para limitar que accedan a contenido adecuado para su edad ¿vale? que también la gente ha desarrollado mucho sobre ese tema no daba tiempo material para hablar de todo pero desde canales específicos YouTube por ejemplo tiene un canal específico para niños lo puedes configurar por edades tienes el tema de control parental hay muchas cosas en función de la edad que son niños digitales no nos olvidemos de eso se han creado en la era digital pero lo que no puede ser que es que niños desde pequeñitos pues tengan acceso a toda la información que aparece en la red ¿vale? porque luego pasa pues lo que pasa que no son conscientes muchas veces de las consecuencias que llevan sus actos con los intercedos entonces ya es triste que pase un hecho pues como como un vídeo que corre por las redes sociales por una pelea y que nadie sea capaz de decir que esto que es ¿no? y de pedir la gracia de eso por esto por este tema nace el canal prioritario de la gente muy bien muy interesante pues yo no sé si hay alguna pregunta en el chat si lo podéis ver tanto Mireia como Isabel o no si no damos por finalizada esta charla yo en la presentación yo en la presentación he puesto mi nombre mi correo electrónico por si alguien no ha querido hacer alguna pregunta por aquí le ha quedado alguna duda ¿vale? pues que tiene allí o si queréis si conocéis a Alicia y si lo queréis transmitir a ella pues yo cualquier duda que tenemos en ese respecto estaría encantada de muy bien ¿vale? bueno Isabel pues nada que va al contrario muchas gracias a ti muchas gracias a la empresa de computer seguiremos colaborando seguiremos concienciando e informando de lo importante que es proteger los datos y la identidad muy buenas tardes